¿Qué tal? Buenos días, soy Alejandro López Munguía y les saludo desde este espacio en la web. Bienvenidos a Mi Punto de Vista, un espacio de ideas, de debate, pero sobre todo un lugar donde se ejerce verdadero liderazgo de opinión. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Mi Punto de Vista, con Alejandro López Munguía, liderazgo de opinión. Bueno, estamos aquí en Mi Punto de Vista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy que es, bueno, un día importante para nosotros, se está corriendo la tercera o la segunda semana del mes de marzo. Hay muchas, muchas, muchas cosas que analizar, que pensar, que decir. ¿En nuestra vida? ¿En nuestra vida es Día de la Mujer? Claro. Felicidades a todas las mujeres, sean de la clase social que sean y de la raza que sean. Felicidades, felicidades, aquí en México y a nivel mundial, pues estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Tenemos una gobernadora, tenemos, pues algo por qué sentirnos orgullosos, los que tenemos mamá, los que tenemos esposa, los que tenemos hija, los que tenemos hermanas, en fin. ¿No, Riquel? Así es. Y bueno, pues empezando, tengo en mis manos y se los presento el ejemplar de mi punto, perdón, de la revista Peninsular. Así coleando, con una chulada, el licenciado Luis Sevilla Jiménez, oficial mayor, que nos anuncia que va a haber gobierno en línea. Dice que hay, obviamente, un proyecto, un proyecto único en todo el país. Y que sería vanguardia, sería vanguardia, sería para el 2012, Yucatán, el único estado que tendría, pues, prácticamente estos servicios en línea. Bueno, pues ahí está, excelente, ojalá, y esto no se traduzca en que, bueno, el gobierno, este, pues, ahora sí que operará a través de la red y nos hackeen nuestros programas, ¿no?, oficiales y todo el rollo. Sí, pero bueno, aquí está el asunto. Bueno, vamos a entrarle de lleno a la información. Está fresco, muy fresco, el famoso caso de Cecilia Flores Argaez. Ella es, bueno, era, era la directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mérida. Hoy es una de las más buscadas, mujeres más buscadas. Gracias, valdría la pena tratar de precisar si era o sigue siendo o no es, porque la renuncia tampoco está siendo del todo claro. O sea, el alcalde ha dicho que ha renunciado, Cecilia Flores, más no ha presentado la renuncia como tal. Segundo, ante una renuncia debe de haber una entrega. La pregunta es si ha habido realmente esa entrega del puesto. Entonces, dice César Bojorquez en los medios de comunicación que ya envió un requerimiento a Cecilia Flores para que se presente y entregue. Lo que se me hace realmente sospechoso, si el señor está diciendo que no tiene contacto con Cecilia Flores, pues la pregunta lógica y obligada es, ¿en dónde? ¿En dónde hizo esa entrega de esa notificación? Hay cosas raras en esto que vale la pena ir de alguna manera precisando y puntualizando. Nos queda muy claro que el alcalde de Mérida ha dejado sueltas muchas cosas, obviamente porque es cómplice. No ocultemos lo que es evidente y es claro. El alcalde de Mérida sabía muy bien lo que estaba pasando, sabía perfectamente quiénes estaban involucrados y obviamente se está curando en salud. Me queda muy claro también que el alcalde, no se ha mentido a todos los meridianos, como tú bien dices, ya debió haber mostrado la renuncia y la separación del cargo legal de Cecilia Flores. Algo está pasando, seguramente no se la quiere aceptar porque bueno, tal vez con ello trata de traerla y entonces echarle a toda la perrada y bueno, hacerla un chivo expiatorio cuando que César Bojorquez es responsable directo completamente de este asunto. Ahora, también hay que decir una cosa, bueno esto no impacta en el erario municipal, definitivamente que no se tocó el patrimonio de los yucatecos, de los meridianos en específico, pero lo que sí hubo tráfico de influencias. Y ese tráfico de influencias está penado por la ley, es un delito federal del orden penal que obviamente tiene que ser castigado con todo el peso y el rigor de la ley. Ojo, ojo panistas, panistas azules, medios azules y azules desteñidos, esto que le está pasando a Cecilia Flores es el reflejo del desgaste y el cáncer que ha sufrido el Partido Acción Nacional a raíz de que el ex gobernador, este Patricio Patricio Patrón Laviada hizo lo que quiso en tiempos de cuando tuvo el poder con su partido. Este es el punto final. ¿Y que no ha aprendido a la derecha? La inmoralidad totalmente que es el reflejo del cáncer, producto de la ambición, producto pues de la inconsciencia que con este, ejercicio del poder en Mérida y a nivel estatal cuando lo tuvieron, pues se prodigaron para sí y para los suyos. No, dije, no, digo, no aprendan la lección porque pues ahí estamos viendo nosotros, pues bueno, la calidad, aunque Patricio nos está queriendo confirmar de que van los mejores, la calidad y quiénes están detrás de esas candidaturas, o sea, bueno, precandidaturas en este momento porque falta que por designación, pues el CEN del PAN en este caso, pues determine si esos son los que realmente van o no van, porque pues también cabría la posibilidad, ¿no? O sea, así como lo están queriendo plantear ellos, ¿no? Me queda igual muy claro que el CEN del PAN no está jugando, va a llevar a los dos que ya mandó, porque obvio, digo, Carolina Cárdenas no va a dejar un súper sueldo y un súper puesto para nada. Nos vamos, es el primer corte aquí en Mi Punto de Vista y regresamos. Gracias.